191, morando bajo la sombra del Onipotente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente, diré yo a Yubá, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, no temerás el febrón nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pesilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque has puesto a Yubá, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el api pisarás. Hoy harás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. En el nombre del Señor. Amén. Ahora vamos a escuchar la oración.